Hacer un video de las cosas que tiene Hanna. Bueno, esta es su sector rodados. Tiene su walk car que se pone arriba de su patineta. Tiene patines y tiene monopatín y otros patines. Lo primero que está aquí en tu pieza es Dulce. Mi Hanna. Hola Dulce, ¿cómo estás? Ay, vos te comiste muchos girasoles, así que no más girasoles. Miren qué hermosa que es la casa. Es hermosa y grande. Es como una mansión para ella. Y lo otro es estrella, la bebé de silicona. Sí, miren, miniatura. Es el chamada de mi brazo. Bueno, acá está la pequeña bebé de silicona. Con sus accesorios. Y acá abajo, unas muñecas que vienen con pinturita. Y otro tipo de pinturitas. Acá tenemos varios juguetes de colección. Y estos térmitos que son muy simpáticos. Estos venían con unos huevitos. Este y este. Y este venía con ese muñequito. Estas son las bebés lloronas. Ram, hu, no. Te, u, hanna. Sí, son las bebés lloronas en versión grandes. Grandes, o sea, adolescentes. Estas son pucsí. Pucsís. Vamos a mirarlas bien. Bueno, acá tenemos la compu de hanna. La compu. Acá está su bebé Ribbon favorito. Sophie. Sophie. Y acá está Kiara. Nuevo, acá está la colección de Barbies. Acá está su cama con el pato, el alafit. Acá está, ¿cómo se llama? José. Acá está José, su otra bebé, con todos sus accesorios. Y arte, arte en la pieza número 2. Acá tenemos nenucos. Todos en juego. En su gimnasio. Esta es otra, mi bebé Ribbon, que está en su cuñita. Se llama Kyo. Este es un bebé plasticón, su llamatito. Esa está en su maestad. Y es un gran muñecan que se llama Carla, que creo que todavía funciona. A ver, veamos. Sí, funciona. Porque yo les cuido mucho. Sí. Bueno, acá tenemos una colección de ponis. ¿Ya? Acá tenemos esta muñeca que realmente no recuerda cómo se llama, con su mascota. Estos son furbis. Y estos son furbis. ¿Ese es un furbi? Hola, furbi. No me acuerdo si tiene pila. Furbi. Y este es un Hatchimans. No tiene pilas. Este es un puppy. Ese es un muñequito de magia de otra colección. Hola, furbi. Ahí está el furbi. Y esas son Hatchimans. Ahí el furbi habla. Hola, furbi. Hola, furbi. Bueno, acá tenemos dos. Esta colección de muñequitos. ¿Tení? Que no me acuerdo cómo se llama. Me he 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 he. Acá tenemos la colección de bebés llorones de bebé. Y acá tenemos una casita de muñecas LOL. Y una casita de Barbie. ¡Hijo! Y aquí una casa cristal. Una osita bebé. Acá tenemos más nenucos. Esa es Lagrimitas. Y esa... La verdad que no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, esta es la casita de las Barbies. Con su pileta. El auto de las Barbies. La cocina espantosa. Gracias. 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 Gracias.